En qué momento es que perdimos el camino En qué momento es que dejamos de escuchar En qué momento el corazón se volvió frío Oh Padre nuestro, perdona Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven En qué momento es que olvidamos la herida En qué momento es que empezamos a juzgar En qué momento construimos nuestro reino Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Ahí hay libertad Ahí hay libertad Se escucha un despertar En tus hijos, en tu iglesia Vamos a un mover Vamos a un mover Vamos a un mover Un mover Un mover Un despertar Cuando llenas el lugar Hay libertad Hay libertad Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Un despertar Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Un despertar Un mover Un despertar Cuando llenas el lugar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Un mover Un despertar Cuando llenas el lugar Hay libertad Hay sanidad Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Hay sanidad ¡Gracias!